Oye, vamos, ¿con qué le pasa a mi familia? Que todo se derrumbó dentro de mí. ¿Por qué? Pues mira, en el segundo capítulo, ¿recuerdas que ayer dijimos que lograron 3 millones? Que no era una cifra muy alta. Y que yo les dije, de ahí para abajo, de ahí para abajo. O sea, no va a subir. No va a subir, se va a ir para abajo porque no es una gran producción, la verdad. Pues total de que en el segundo capítulo se fueron a 2 millones 600 mil. O sea, cuando pensábamos que no podía descender más. Descendió. Y va a ver. Pero te cuento otra cosa. Si tú la comparas con vencer el desamor que se acaba de terminar, pues habrán perdido alrededor de 1 millón 200 mil televidentes de un viernes a un martes. Que dijeron yo que estoy haciendo aquí, vámonos. Dije yo no veo esto. Vámonos al Masterchef, vámonos a donde se pueda. Ahora yo me sacrifiqué y me puse a ver el segundo capítulo. ¿Y qué tal la experiencia? Ay, mira, hay unas cosas que yo no termino de entender. Le escribí de hecho a un buen productor que es un buen amigo y le dije, a ver, no entiendo la comedia que están intentando hacer en qué le pasa a mi familia. No entiendo la historia, no entiendo qué nos quieren decir. No entiendo nada. No entiendo nada. Mira, me cuesta trabajo porque la comedia Jesús que, o sea, no sé cuál es el tono de comedia que están manejando, por qué están tratando de hacerse los chitochos cuando las situaciones no son chitochas. Sabes que hay una característica que están, pero mira, repitiendo, repitiendo, que es que le hacen, ay, ay. Pagonistas. Ajá. El Mane de la Parra se enoja y le hace, oye, que Emilio Osorio lleva el crédito 5. Fabián Azahel nos dice, ayer en los créditos. Por encima de. Llegó el crédito 5. Por encima de la pareja. A la pareja la ponen como luego y luego los ponen juntos. A Eva y a Mane de la Parra. El primer crédito lo tiene la señora Diana Bracho. Pero, mira. Te voy a explicar esta situación, a ver si tú lo entiendes, y a ver si tú puedes hacer empatía con esta pareja. Te voy a contar y tú me dices. No, yo lo vi en el primer capítulo y para nada esta empatía. Pero no, con la otra pareja, la pareja juvenil. Ah, ok, la granjerita, ¿o qué es? Porque, exacto, venimos de vencer el desamor que las parejas nos gustaban mucho. O sea, Gael y Dabne, ¿no? Álvaro y Ariadna, o sea, las parejitas. La pareja más juvenil también estaba muy padre. La de Dimitrio y Gema. El Dimi y Gema, claro. Ajá. Y entonces, en esta, ahí está esta chica que es la vaquerita, ¿no? Granjerita. Ajá, junto con Emilio. Pues resulta que ella llega, es que no lo puedo superar. Llega y dice que él le propuso matrimonio. Ah, sí. Ok, te vas hacia atrás y resulta que un día lo salvó de ahogarse. Tenía nueve años. Ah, sí. Nunca lo volvió a ver en su inga vida. Y de repente aparece diez años después, se le planta y le dice que se tiene que casar con ella. ¿Tú lo entiendes? Ay, los tamales, ¿o qué es eso? Está loca. Está loca. O sea, tú la metes a esta muchacha, la agarras de los cabellos, la metes al manicomio y dices, ahí te quedas. Porque, ¿cómo es posible que venga diez años después? O sea, es, ¿cómo vas a conectar? A ver, mi desesperación como espectadores, ¿cómo quieren que yo conecte con esa pareja juvenil? Si lo que yo estoy viendo ahí es una payasada. Alguien que diez años después aparece y le dice, te tienes que casar conmigo porque me lo prometiste cuando tenías nueve años. Entonces, tendría... Había un comercial, ¿te acuerdas? No. Que llegaba una mujer vestida de novia con su... Con su... Pues, con... Era de tecate. Ah, sí, sí, sí. Y que llegaba la vestida de novia. Oye, ¿te acuerdas de mí? Vengo a que me cumplas lo que me prometiste a los nueve años, ¿no? No. Llega vestida de novia. Y entonces le dice, oh, te vas a echar para atrás. Pues, vieron el comercial y se basaron en eso. Y entonces decía, muchachos, me les casco. Y entonces el eslogan era porque... Ya, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí, ya me acordé. Pues, yo creo que vieron el comercial. Y desde ahí, ¿no? Y lo quieren aplicar, ¿no? Este... Luego, aparte... No, no, no. No hay congruencia. Yo no termino de entender por qué Gonzalo Peña es inmamable en la telenovela. El hijo. El hijo es un odioso. El doctor, ¿no? Ajá. Pero no entiendo. Todavía no nos explican. Pues, porque siempre tiene que haber un hijo villano, como en Corona de Lágrimas, ¿no? Ajá. Que hace la fuerza de los padres. Malo de Malolandia. Que hace que la mamá llore durante toda la novela y al final se va a arrepentir y va a venir a llorarle a la mamá todo arrepentido. O lo van a meter al bote y entonces va a ir. Pero no te cae mal como Eduardo de vencer el desamor. Porque Eduardo, hacías ese click con la historia y decías, odio a este personaje por lo que hace. En este caso, odias a ese personaje por la actuación. Por malo, ¿no? Ajá. Una serie de cosas absurdas. Efectivamente, Diana Bracho, sí muy protagonista, la señora y lo que quieras, pero está, está muy arriba en su sobreactuación. Pues es que así están todos. Siento que me va a dar algo. O sea, estoy empezando a recordar la novela y siento que me va a dar algo, ¿no? Pero no positivo, sino me va a dar algo malo. Algo me va a pasar. Está horrible. A mí también me parece absurda. Dice, seremos hilo, hilio, perdón. La historia, pero en la original es lo mismo, pero más burda la mexicana. Bueno. No, 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 no. Dice el flaquito que Gonzalo Peña se está comiendo a los protagonistas. Pues no más por guapo, pero por buen actor tampoco. Juan Osorio perdió la brújula como productor, dice Fernando Najera. Ese es un punto. A ver, a ver, vayamos a ese punto. Siento que Juan Osorio necesita renovar la fórmula. A Juan Osorio le pasa algo. En su momento, cuando hacía telenovelas muy dramáticas como Días sin Luna, que ahorita hablábamos de ella, La Casa al Final de la Calle y todas estas, tuvo que renovarse porque la fórmula la desgastó. Luego encontró otra fórmula que no sé cómo llamarla, que era lo de la Marisol. ¿Te acuerdas? Sí. Tipo novelas así, El alma no tiene color, eran muy así. Muy, muy lacrimógenas, ¿no? Y metían muchos a actores que no eran actores, ¿no? Desde una Celia Cruz. Bueno, hasta la Mapacha, la de Big Brother estuvo ahí. Sí, y ahí también desgastó la fórmula. Luego la volvió a encontrar en otro estilo, que era la comedia familiar, que es... Es en donde está estacionado en este momento, ¿no? Que es de la familia con suerte. Y desde ahí no ha cambiado la fórmula. Han pasado 10 años de la familia con suerte. Hay que renovarse. Hay que renovarse. Tiene que soltar esta fórmula porque cree que con ponernos unos manjares gastronómicos en la mesa, la gente se va a conquistar. Gente que para él es chistosa, pero para el común de los mexicanos se nos hacen más patéticos que graciosos, ¿no? Mira, es que no hay una continuidad emocional en las situaciones. Llega Mane de la Parra a su casa. Según esta escena, a nosotros nos... Yo no sé qué intentaban si confundirnos que pensáramos que es gay el personaje. Porque llega a la casa y empieza a decir, guapo, hermoso, ven, guapo. Corte, o sea, se cortó ahí la escena. Y yo digo, pues, ¿qué nos quieren decir? Pero era el perro. Y era un perro Doberman. Ajá. Ajá. Entonces, a ver, nos quisiste... ¿Qué tiene que ver si es gay o no es gay? ¿Qué tendría que ver en la historia? Pero además, ni te involucras, ni te emocionas. Ni te hace gracia, ¿no? No. Y luego de ahí llega Julián Gil, que no habíamos visto en el primer capítulo, que era su papá. Y llega él y habla... Julián Gil es papá de Mane de la Parra. Sí. Casi están de la edad. Pues sí. Lo tuvo a los cinco años. Sí. O sea, todo mal, todo mal, todo mal. Y ¿sabes qué pasa? Que todo se está derrumbando. Dice Luis que lo único pasable de esa novela son las carnes de Gonzalo Peña y de Adolfo de la Fuente. Ok. Ok. Bueno. Pero pues para eso está Loli Fals también. Ahí puedes ver más carnes. Aquí deberíamos de ver una buena novela. Y lo que está sucediendo, producer, es que se está derrumbando la programación de Televisa. Porque de aquí a que empecemos vencer el pasado, aquí se les va a caer el changarro, eh.